Música Todos los jugadores que pertenecemos a la Academia del Málaga Club de Pungo nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta gran familia. Con humildad y trabajo se consiguen los objetivos y juntos podremos alcanzar nuestras metas. Trabajamos día a día para hacer más grande al Málaga y paseamos con orgullo los colores de nuestro equipo. Muchas gracias a los entrenadores, miembros del cuerpo técnico y a la familia malaguista en general por vivir junto a nosotros este sueño. ¡Feliz Navidad Blanquiazul para todos y ¡Viva el Málaga! ¡Feliz Navidad Blanquiazul para todos y ¡Viva el Málaga! ¡Feliz Navidad Blanquiazul para todos y ¡Viva el Málaga!